...y React, o cómo me enamoré de un contenedor de estado. Ahorita les voy a explicar que, más o menos, cómo funciona React. No sé si alguno de ustedes hayan usado alguna de estas dos tecnologías. Son tecnologías para hacer UI en cliente, en web. Y se trata de generar las páginas usando solo JavaScript. Yo soy Eduardo Boyen. La mayoría me conoce como CoolAzid también. Ahí está mi Twitter y mi GitHub, por si me quieren seguir o ver mi código o whatever. Y una bonita foto de yo siendo mi rey en Puerto Vallarta. Bueno, entonces vamos a empezar por el problema que tenía. Y por qué decidí usar Redux y React. Bueno, como ya les comentó Hilda, yo soy founder de Barcito y soy el que hace todas las aplicaciones y el sitio. Entonces, pues en Barcito tenemos un API, ¿no? Este API se encarga de popular todos los productos en las aplicaciones. Y los productos se muestran en la aplicación con un pequeño contadorcito que se ve abajo del, ahí en esa imagen se ve abajo del producto. Y en ese contador, pues tú le picas más o le picas menos y te permite agregarlo al carrito, ¿no? Entonces, cuando tú le picas más o le picas menos, pues hay que actualizar también otra parte de la interfaz, que es el ícono del carrito con su número, ¿no? De productos que hay adentro. Esto también tiene que actualizar la vista, el sidebar del carrito, en donde salen los productos que hay elegido. Y tiene que actualizar el número de productos de cada uno, ¿no? Dependiendo de si le ponen más o menos productos. También tienes que avisarle al API de nuevo para que se hagan los cambios en el carrito, en el servidor. Y, pues bueno, hasta ahí es un poco complicado. Pero también viene el problema cuando en el sidebar del carrito se hacen cambios, ¿no? Se hacen cambios a los productos. Entonces, hay que volver a actualizar la vista del producto. Hay que volver a actualizar el ícono del carrito. Y también hay que volver a actualizar el API. Y, pues, chango. Se vuelve un poco complicado todo esto. Entonces, ahí, después encontré Flux. Que es una tecnología, al igual que Redux, creada por los ingenieros de Facebook. Pero más que una tecnología, es una forma de... Una idea de cómo mantener el estado de una aplicación, ¿no? Entonces, Flux tiene esta idea de que el flujo de los datos parte desde una acción que se realiza ya sea en la página. O tal vez es una acción que hace el usuario o una acción que hace el servidor. Y esta acción se envía a un dispatcher que va a ser quien se encargue de realizar los cambios, ¿no? Hace los cambios en la Store, que es donde se guardan todos los datos de nuestra aplicación. Y eso, a su vez, actualiza las vistas que están interesadas en esto. Entonces, a su vez, el View, o sea, la vista, puede generar también una acción. Como vimos en el diagrama pasado, cuando le picaban más o menos, esa era una acción que se genera en una vista. Y esto debe de actualizar otra vez el estado. Pero no lo actualiza directamente, sino que se le manda la acción al dispatcher. Y este es el que se encarga de actualizar el Store. Y el Store, a su vez, se encarga de actualizar las vistas, ¿no? Esto igual se puede ver un poco complicado, debido a que son muchos pasos y no estamos acostumbrados. Pero es menos complicado que hacer esto que estoy mostrando aquí. Y ahorita les voy a explicar por qué. Se vuelven unos cambios de estado predecibles. Son cambios de estado que podemos nosotros rastrear hacia la vista que generó la acción. O el estado del servidor que generó la acción, ¿no? Pero Flux es como una idea nada más. Es como, imagínense todos, un carro sedán. Si les digo yo, un carro sedán. El carro no es una marca, no es un cierto modelo de carro, es un tipo de carro. Es un carro que tiene cuatro puertas, es un carro que tiene cajuela, etc. O sea, un carro sedán es una idea de un carro. No es un carro específico. Lo mismo es con Flux. Flux es una idea. Digo, también hay una librería de Facebook, pero es una idea nada más. Y hay varios tipos de librerías que siguen el concepto de Flux con ciertos cambios. Una de ellas es Redux, que es de la que vamos a hablar hoy. Que toma ciertas cosas de Flux y algunas cosas las cambia o las modifica para generar una librería, una forma de usarla más sencilla, ¿no? Les voy a presentar ahora los actores de esta obra que vamos a llamar Redux y cómo funcionan entre sí, ¿no? La primera parte es el Action Creator. Flux dice que todos los cambios son iniciados por acciones. Redux toma este mismo concepto. Y lo que hace este Action Creator es que esa acción la convierte en un mensaje que todo el sistema puede entender. Después tenemos el Store. A diferencia de Flux, esta Store guarda todo el estado, todo nuestro estado de nuestra aplicación. Hay una y nada más una Store. En Flux puedes tener tú varias Stores dependiendo de qué datos quieres guardar. El concepto de Redux es que tengas todo tu estado en una sola Store y hagas los cambios sobre eso, ¿no? Asimismo, a diferencia de Flux, Redux no tiene un dispatcher, sino que el mismo Store es el que hace el dispatching, ¿no? ¿Qué es el dispatching? O sea, el cambiar el estado de las vistas en la aplicación. Y otro elemento muy importante del Store en Redux es que el estado es inmutable. ¿Qué significa que es el estado inmutable? Pues simplemente que no se hacen cambios directamente en el estado, sino que se genera una copia del estado, se hacen los cambios necesarios, y el estado completo se sustituye. Ahorita les voy a explicar un poco más a profundidad cómo funciona esto del estado inmutable. El siguiente actor de nuestra obra son los Reducers. Pues estos, la verdad, son los que hacen como la chamba pesada, ¿no? La Store les va a preguntar cómo una acción que se generó va a cambiar el estado de la aplicación. Estos Reducers son jerárquicos. Entonces va a haber un RouterDucer, que es el que está hasta arriba y recibe el estado completo. Y este RouterDucer lo que hace es cortar el estado en pequeños cachitos y le envía cada cachito a un Reducer abajo de su jerarquía. Esto puede seguir siendo así por varios niveles, hasta que ya cada un Reducer tiene el cachito que le interesa del estado. Y todos los cambios que se hacen en el estado, como les decía, son realizados en una copia del mismo estado. O sea, no se hacen cambios en el estado, sino en la copia del estado. Ahorita les va a quedar más claro con otro diagrama. Y por último, bueno, también tenemos los Views, que son las vistas que se muestran al usuario. Puse ahí una muñequita, pues es lo que ve el usuario, lo bonito. Y también hay componentes Smart y Dump. Estos son componentes de React. Y los Smart son los que tienen directo acceso al estado. Y los Dump son componentes en los que reciben nada más el estado, pero a través de props de React. No reciben ellos, no tienen conexión directa con el estado. Los componentes Smart están a cargo de realizar las acciones. Son los que se encargan de juntar todos los Dump Components y sus acciones y generar los cambios en el estado. Muchas veces estos Smart Components, muchas veces los Smart Components no generan un DOM, no generan código. Solo engloban, encapsulan los Dump Components y realizan la lógica necesaria. Luego hay otros dos actores muy importantes. El primero es el View Layer Binding, que es el que conecta el Store con su estado y los Views. En el caso de usarlo con React, este va haciendo el paquete de NPM React Redux, que es el que se encarga de hacer... la conexión, ¿no? Y este componente para la aplicación y hace posible el cambio del estado, bueno, la conexión del estado con la conexión de los Views. Y esto se realiza a través de la función Connect del mismo paquete. Y por último tenemos un Selector, que es una función que escribimos nosotros, en la que le decimos a Connect, a la función Connect, cuáles son los componentes del estado que le interesan. Que le interesan a esa View. Y por último el Root Component, que es el que inicia todos los componentes, y todos los componentes son sus hijos en Redux. Se encarga también de crear la tienda, o sea, el Store. Le dice también qué reducers va a usar. Después va a conectar las Views con el View Layer Binding, que habíamos visto. Y básicamente ya es todo lo que va a hacer en el periodo de vida de la aplicación. Ya solo hace el principio de la aplicación y no vuelve a entrar en el proceso. Hay principios muy importantes de Redux, Andrés. El primer principio es que solo hay un estado. Solo hay un Store y todo el estado de nuestra aplicación se encuentra metido en esa Store. No hay muchas y solo ella se comparte todo con la misma aplicación. El estado que es de solo lectura, o sea, los componentes no pueden más que leer el estado. Si quieren realizar cambios, tienen que ser por medio de acciones, y las acciones van a modificar el estado completo, no solo un cacho. Lo van a reemplazar completamente. Ese es el segundo. Y el tercero es que los cambios son hechos con funciones puras. Esto significa que, bueno, una función pura es una función que no importa cuántas veces le metas el mismo input, va a sacar un output igual. O sea, si yo, por ejemplo, una función suma, si yo le meto 2 más 3, siempre me va a dar 5. No importa cuántas veces lo haga. Es una función pura, y todos los cambios son hechos con estas funciones. Esto es para que los cambios en el estado sean predecibles. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito más con diagramas cómo funciona React con Redux. Entonces, imagínense que tenemos una vista. Esta puede ser la vista del producto con sus más y menos de su contador. Entonces, el usuario de repente le pica el botón de más a un producto. Entonces, la acción, digo, la vista va a generar un Action Creator. Y le va a decir, no sé, pues mira, el usuario quiere mi cabello café, ¿no? Esa es la acción que quiere el usuario. Entonces, le dice al Action Creator. Y este a su vez va a tomar esa acción y la va a convertir en un mensaje que todo el sistema pueda entender para mandarse al Store. Entonces, al Store le manda la propuesta de cambio. Todavía no se ha hecho ningún cambio. Le dice, no sé, cámbiame la variable color cabello. O sea, esa acción quiere que ahora sea café. Entonces, se lo manda al Store. Y el Store a su vez no realiza los cambios tampoco. Lo que hace el Store es decirle a los reducers. Es decir, mira, aquí está el estado que tengo yo guardado. Aquí están los cambios que me mandaron. Y, pues, hazlo como fuera, ¿no? Entonces, como les decía, los reducers son los que van a hacer toda la chamba en Redux. O sea, la chamba pesada. Un reducer, este, el root reducer que es el reducer que está hasta arriba en la jerarquía, este, va a dividir el estado a los reducers que son sus subordinados, ¿no? Sus hijitos. Les va a mandar a cada uno de ellos un cachito del estado. Entonces, ¿qué va a hacer cada reducer? Cada reducer va a ser una copia del cachito que recibe. O sea, se va a llegar, por ejemplo, si el estado completo tiene, no sé, el color de ojos es una variable, ¿no? Y esto es lo que se encarga, este, este reducer. Y por acá, no sé, el color de ojos es este reducer. Entonces, le va a mandar un cachito del estado al que le concierne a cada reducer y los cambios que se realizan. Entonces, cada reducer va a ser una copia de su cachito para no modificar el estado original. Va a ser los cambios requeridos que siempre se le mandaron, pero en la copia, no en el estado original. Se hacen los cambios en la copia y ya cuando modifican la copia y ya tienen la copia lista, después de pasar por algún proceso, esta copia modificada se la va a mandar de nuevo de regreso a su superior. Y entonces, pues ya cuando todos terminan de realizar los cambios que son necesarios en el estado, se los van a mandar de nuevo a su superior y así hasta que lleguen al root reducer. Entonces, el root reducer lo que va a hacer va a ser agarrar todos estos cachitos de nuevo y los va a pegar en un nuevo estado. Y este es el nuevo estado que es completamente diferente al estado que le mandó el store, la tienda. Es un estado totalmente distinto. No es una versión modificada, o sea, si es una versión modificada pero es una copia modificada, no es el original modificado. Esto es para que siempre se tenga cada versión del estado que pasa a la aplicación. Entonces, cuando el root reducer ya pegó todos estos estados y ya tienen un estado único que es el nuevo estado, se los va a mandar a la tienda y va a decir, mira, aquí está el nuevo estado. Entonces, la tienda lo que va a hacer es hacer el dispatching y le va a decir ahora sí al view al view binding layer y le va a decir, mira, aquí está el nuevo estado. Tómalo y haz los cambios en las vistas que sean necesarios. Entonces, este layer va a hablarle con las vistas y le va a decir, mira, el estado de cambio y tienes que cambiar tú la forma en la que te ves, ¿no? Ya sea, pues, modificar el número o cambiar de color o no sé. Entonces, las vistas también pueden ser jerárquicas. Entonces, como les decía, tenemos el smart component que es el que tiene acceso al estado y varios dump components que no tienen acceso al estado directamente pero sí a través de sus superiores. entonces, cuando la view recibe el nuevo estado pues va a cambiar la forma en la que se ve, ¿no? Porque como quería el usuario que su cabello fuera café ahora el cabello es café, ¿no? Y a su vez esta view le va a mandar la información a través de props de React a las views que están abajo de ella. Entonces, pues, obviamente ya todos van a cambiar el estado en el que se encuentran. hay otra parte importante de Redux que es el middleware. El middleware es una, bueno, no sé si algunos de ustedes han usado otra arquitectura que utilice middleware. En el caso del Redux el middleware se encarga de modificar o de hacer ciertas operaciones en la fase desde que es una acción hasta que le llega a los reducers. O sea, es como unos procesos intermedios que se llegan a realizar ahí. ¿Qué pueden ser estos procesos? Bueno, hay varios tipos de middleware útiles y que se pueden utilizar con Redux como Redux Tong que permite realizar como funciones asíncronas. Redux Apply o middleware que nos permite realizar conexiones con APIs. De hecho, esa la usamos en barcito nosotros. Este normalizer que es una forma de modificar el estado para que siga ciertas reglas que es más sencillo trabajar con él. o sea, reglas lógicas. Este local storage que nos permite guardar el estado o algunas partes de este estado en el local storage de los navegadores para que sea persistente y sobreviva a cambio, bueno, reloads de la aplicación, etc. Tú puedes crear también tu propio middleware si necesitas realizar algún cambio en el estado entre uno entre un proceso y otro y no es tan difícil, o sea, es bastante sencillo y estos se aplican sobre sobre el store o sea, el store es el que también se encarga de hacer las funciones que los middleware le asignan, ¿no? y bueno, pues ya después de haberles explicado cómo funciona Redox, cómo funciona con React, este cómo resuelve eso el problema que habíamos visto, ¿no? O sea, el relajo este que teníamos acá de a ver dónde está, todo el relajo que teníamos en esta gráfica de que unos modificaban a otros y era un relajo completamente este súper complejo, ¿no? ¿cómo resuelve eso nuestro problema? ¿cómo Redox nos puede ayudar a que esto no sea tan complicado? Vamos a poner el mismo ejemplo que ya les puse, el que les que les dejé, este pero ahora ya con un poco de código y ya aplicado al problema de de barcito específicamente, ¿no? este bueno, entonces al iniciar la aplicación lo que hacemos es crear un store ahorita digo por porque es un ejemplo vamos a decir que el store nada más guarda los productos que tenemos y el carrito, ¿no? estos productos pues los vamos a sacar del API y el carrito pues los va a llenar el usuario, ¿no? entonces vamos a ver el Action Creator son los que crean las acciones en este caso podemos ver este Action Creator que es Fetch Products que lo que va a hacer básicamente va a ser llamar al API para obtener los los productos que nos interesan y pues va a popular el store con los productos si si se fijan aquí Fetch Products no regresa algo inmediatamente regresa a una función y esta función regresa también una empresa de del API entonces cuando esto cuando el API regresa con la información de los productos entonces ya va a realizar el otra acción que se llama Product Preceived que ya esa acción va a popular el el producto digo bueno los productos en el store con el con la información que le manda en el ResBody que en este caso es la respuesta del API el Product Preceived la función que veíamos acá es esta o sea simplemente va a generar una acción que se llama Product Preceived y va a enviar los productos así de sencillo esto es un Action Creator común o sea nada más es como defines cuál es el nombre de la acción el tipo de la acción y le pasas algún tipo de de payload o no igual y nada más puede ser una una acción tipo vaciar carrito en el caso de vaciar carrito por ejemplo bueno creo que no la tengo o sea borrar todo lo que está en el carrito para realizar esa acción no necesitamos ningún tipo de payload entonces nada más mandaríamos el type no sé empty cart o vaciar carrito y ya con eso el reducer sabe que tiene que borrar todo lo que tenga en el carrito pero no necesitamos ninguna información extra para hacer eso si queremos incrementar un producto del carrito o decrementar un producto del carrito pues si tenemos que enviar el ID del carrito digo del producto que queremos incrementar si queremos eliminar ese producto del carrito ahora si también tenemos que enviar el ID del producto para que los reducers sepan que hacer pero esto esto de aquí es un es un action creator común o sea los que tienen funciones tú solo vas a hacer en el caso de 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 cosas para llamar APIs o cosas que sean pues asíncronas y esto esto de que puedes poner una función regresar una función en un action creator se hace con el middleware de redox tank ¿no? entonces ya después de que definimos los action creators hay que definir los reducers entonces como les decía hay un reducer que es el el reducer root el que se encarga de de partir ese estado mandarlo todos los cachitos y hay otros y están los reducers que se encargan de cada parte del estado en este caso tenemos dos reducers porque teníamos dos partes aquí en la en el store era productos y carrito ¿no? entonces esta función de cart o de carrito es la que se va a encargar solo de la parte del estado que va a manejar el carrito y nada más si se fijan aquí va a recibir un estado y lo va a inicializar primero con con el estado default que queremos en este caso pues va a ser vacío porque cuando inicia la aplicación no hay nada en el carrito y va a recibir la acción como vieron la acción es un objeto que tiene el tipo de acción y tiene un id ¿no? entonces este aquí luego tenemos un switch que va a definir qué acción vamos a realizar con cada tipo de acción ¿no? o sea el que estamos mandando aquí por ejemplo increase cart es el mismo que va a ser aquí o decrease cart es el mismo que va a ser acá ¿no? dependiendo de qué tipo de de acción y por ejemplo el que les decía clear cart no tiene ningún 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 este payload porque básicamente lo único que hace es regresar el estado vacío borramos todo lo que lo que tenemos ahí ¿no? les voy a mostrar cada uno de estos este es por ejemplo el increase cart ¿no? lo que hace este pues es simplemente checa si bueno crea un nuevo item checa si este si el item id que estamos mandando como payload de la acción ya está en el estado o sea ya está en el carrito si ya está en el carrito pues simplemente lo que hacemos es que aumentamos el el número de productos por uno en el nuevo estado si no creamos uno nuevo en el carrito y le ponemos un pregunto ahora esto que tenemos aquí esta parte es importante este porque como les decía no estamos haciendo cambios en el en el en el estado que se nos manda estamos realizando una copia del estado y eso es lo que regresamos entonces eso es lo que hace aquí esta función object assign o sea tenemos el nuevo item que fue el que creamos aquí ese se lo juntamos al state que es el estado que recibimos y todo eso lo copiamos a un este a un objeto vacío para que lo que regrese esta función vaya a ser nada más una copia del estado que recibimos que es este este no lo modificamos el que modificamos es este esto es importante porque podemos nosotros guardar todos estos cambios todos estos estados y cada uno de los tipos todos los pasos que el estado ha tenido los podemos guardar y es muy fácil es muy sencillo no sé por ejemplo implementar un undo o sea tipo control z y regresamos a lo que teníamos es muy fácil porque podemos guardar cada uno de los tipos de de estados que o sea cada uno de los de los pasos que tuvimos en el estado entonces al inicio de la aplicación lo que hago es generar una acción que va a ser el request al API que es lo que vimos que estamos haciendo aquí con fetch products esta es la acción que yo disparo para llamar al API y entonces poder así popular toda la todo el store cuando el request regresa es una acción que va a popular el store entonces ya ya cuando el API regresa lo que tenemos en el store es algo como esto ¿no? que son los productos entonces tenemos el producto que no sé con el ID 1234 y el nombre tequila y radura ¿no? y tenemos otro producto que es 4321 ¿no? que es otro que es otro producto muy malbora ¿no? y el carrito como vemos está vacío ahorita todavía no hay nada ahí el usuario no ha metido nada entonces ¿qué pasa cuando tenemos nuestra vista y está ahí el tequila y la radura ¿no? y como inicia en cero porque el usuario no ha hecho nada entonces cuando le pica el más lo que hace la acción es crear un un action creator entonces el usuario quiere una botella y lo que hace el action creator es hablar con el store y convertir esa acción en un en un objeto que va a indicar el tipo de el tipo de acción que en este caso es un free card y el id del item que es un 234 que es lo que habíamos visto en esto ¿no? que es el que recibimos el id entonces mandamos esta información al store y el store como hemos dicho le dice mira aquí está el estado que yo tengo y aquí están los cambios que me mandaron y pues hazlo como puedas entonces el reducer lo que va a hacer es bueno le va a mandar el estado actual que es esto aquí a la a la izquierda este es el estado actual ¿no? que tenemos y este es el cambio propuesto entonces lo que hace el el reducer es pues le va a mandar cada cachito de cada cachito de 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 estado o sea ya sea productos o ya sea carrito en este caso a cada uno de ellos ¿no? entonces pon que a este se le manda se le manda el de productos y a este se le manda el de carrito a los dos se les manda el tipo de acción que se quiere revisar entonces el el que recibe el carrito que sería el de en medio pues va a recibir un objeto vacío porque el carrito está vacío ¿no? entonces y va a recibir la acción que es increase card y el id ¿no? y entonces checa su función para hacer el incremento o sea al que corresponde el tipo de acción que que en este caso sería pues esta función que ya les había mostrado cómo funcionaba ¿no? entonces pues cuando sale la acción lo que regresa es el nuevo estado en este caso es un objeto en el que el id 1234 tiene un producto ¿no? entonces esto de igual forma va a regresar todos los todos los reducers después de haber hecho su chamba se lo van a regresar al al root reducer entonces él va a pegar todos esos en el mismo solo entonces en este caso pues en productos no se realiza ningún cambio porque eso no va a cambiar hasta que se llame otra vez al API pero el carrito ya se realiza un cambio entonces el nuevo estado es este que está aquí y como pueden ver en la parte de aquí abajo el el carrito ya cambió ya se muestran los cambios que la acción generó entonces tiene el nuevo este este reducer lo que hace es el nuevo estado se lo manda al al store y este store le va a mandar el estado nuevo al que va a juntar al store con el view que es el view binding layer y este va a notificar a los stores que están interesados en esos cambios este pus del cambio del estado ¿no? les va a mandar el nuevo estado entonces los views pues de igual forma aquí vamos a tener que tenemos un root view o el smart view y tenemos varios este varios dump views que no tienen directo acceso al estado pero tienen directo acceso a su parent al que está arriba en su jerarquía entonces de igual forma pues llegan los estados y cambian todo entonces ya cambia el directamente el estado uno o sea si le di clic aquí después de hacer todo esto va a cambiar todo a uno y esto se hace automáticamente no tenemos nosotros que ir cambiando cada uno de los de los de los views porque como vimos en el diagrama pues se vuelve muy muy complicado vamos a vamos ya que ya que entendieron un poco más cómo funciona esto les voy a enseñar cómo está funcionando en en la pues ya en producción déjenme inicio aquí la estoy conectando la pantalla entonces vamos a meternos si nos metemos ahorita a barcito entonces podemos ver que ya llamó el api y nos muestra todos los productos el sidebar del carrito es aquí y como pueden ver ahorita no tenemos nada porque se inició la aplicación apenas no hay productos en nuestro carrito pero vamos a agregar algún producto vamos a ver un roll entonces vamos a ver qué pasa si lo voy a hacer un poquito más grande entonces cuando nosotros le picamos el click aquí en el más pues cambia inmediatamente lo que está haciendo lo que está haciendo el el redox es realizar realizar todos los cambios necesarios por ejemplo podemos ver que se realizó el cambio aquí y de igual manera se realizó el cambio aquí si nosotros le damos click al carrito podemos ver que ya aparece el nuevo carrito el nuevo producto en el carrito con su respectivo número si realizamos bueno vamos a ponernos este para que se pueda ver entonces ya hay dos productos en el carrito y aparecen los dos si nosotros hacemos el cambio aquí también lo picamos aquí en Kraken podemos ver que inmediatamente todo cambia cambia este cambia este y de igual forma cambia este nosotros no tenemos que andar haciendo esos cambios inmediatamente el cambio es inmediato porque todos comparten un mismo estado si nosotros le damos a eliminar se vuelve cero y pues básicamente así es como todos los cambios se propagan en el resto del sitio y en el otro lado aparece el mismo producto el cambio es inmediato y ya con esto se pueden hacer cálculos por ejemplo si se fijan aquí estamos realizando el cálculo de cuánto cuesta y los cambios son inmediatos no tenemos que hacer todos esos cálculos yo no estoy haciendo así como aquí no estoy haciendo agarra lo que aparece aquí y multiplícalo por este número no pues aquí tal cual estoy agarrando el estado y estoy diciendo el estado del producto que tenemos acá con el multiplícalo por el precio del producto por lo que tienes en el carrito y eso es lo que te muestra y los cambios son inmediatos y pues vamos a regresar a la presentación y pues bueno básicamente eso es todo este si tienen preguntas pueden ponerlas en el en el chat y y ahorita empiezo a resolver a contestarlas muchas gracias muchas gracias no sé si alguien tenga preguntas por favor póngalas en el chat ahí las va a estar leyendo Eduardo y las va a estar contestando y nuevamente agradecemos esta sesión creo que fue bastante interesante como les comentaba vamos a tener esta sesión grabada en el canal de YouTube y también vamos a tener la presentación para compartirla en el slideshare estén pendientes a las redes de software guru porque ahí vamos a poner los links correspondientes me parece que por ahí ya estaban haciendo algunas preguntas ok creo que en lo que están las preguntas les voy a dar unos avisos antes de cerrar nuestra sesión les recordamos que tenemos cursos on demand en SG campus que los revisen y si alguno de ustedes les interesa por favor háganoslo saber ahí vamos a estar pendientes estos cursos son abiertos a todo a persona que le interese cualquiera de los tópicos así que pueden visitarnos en www.sgcampus.com para que puedan saber más acerca de nuestros cursos on demand también los invitamos a que revisen la agenda completa de SG virtual conference que ya vamos por la décima edición será el próximo de abril el evento es gratuito y es básicamente una sesión con esta van a haber diferentes tópicos pueden checar toda la información en sg.com diagonal sgvirtual por último si están en busca de trabajo o si quieren cambiarse de chamba les vamos a tener la feria de talento la feria de reclutamiento en haití perdón del 27 al 6 de mayo ya tenemos el registro habilitado es www.sgtalento.com también si quieren darse una vuelta por sgtalento y revisar todas las opciones que tenemos para ustedes en caso de que estén buscando una nueva posición o una nueva un nuevo trabajo pues me parece que no hay pregunta Eduardo no sé si quieras dar algún comentario muchas gracias bueno por ahí preguntaron que dónde pueden obtener más información este sí pues está la página de o sea si no has entrado a Redux te recomiendo que primero aprendas Redux es una forma distinta de hacer web ya que o sea no estás haciendo HTML per se o sea lo que usa Redux es algo que se llama JSX que es un tipo de HTML pero pero está es todo manejado por por JavaScript o sea básicamente si tú ves el código fuente de de Barcito a ver voy a volver a compartir bueno ahí vean más fácil vean el código fuente de Barcito el que regrese el servidor en la primera vez es nada más un contenedor y un JavaScript que es el que va a popular toda la aplicación entonces si si quieres aprender Redux lo que te recomiendo es que primero aprendas React Facebook tiene su página de React que tiene una documentación muy buena y de igual forma Redux tiene su página con documentación a mí me pareció buena también nada más que si hay que agarrar esa onda de cómo funciona el contenedor de estado porque es diferente a lo que normalmente hacemos o sea si tú tienes de usar no sé jQuery pues con jQuery tenemos que decir ah pues este div con este id cambia este número y este div cambia este número y este div cambia este número y se vuelve un poco más complicado pero con Redux se vuelve muy simple entonces sí te recomiendo que si quieres entrar a esto y no sabes Redux aprendan Redux primero digo React primero y ya después comiencen con Redux la documentación está en los sitios y pues está bastante completa Carlos nos pregunta en comparación con Angular ¿qué ventajas tiene Redux? este bueno a comparación con Angular Redux es más que nada la forma de guardar el estado de hecho por ahí había también formas de usar Redux con Angular que digo si Angular es tu fuerte y quieres usar Redux pues puedes usar Redux o sea como les decía esto es una es una filosofía más que nada más que una más que una más que una librería es una es una forma de ser una forma de cambiar el estado de nuestras aplicaciones entonces si se puede conectar Redux con Angular por lo que he visto y nada más la diferencia es cómo se manejan los datos y cómo van a popularse los cambios por ahí también dice una pregunta ¿la parte del store y persistencia de datos es manejada por los reducers directamente o es una capa más del modelo? si a persistencia te refieres a que se guarde o sea por ejemplo si yo si yo cierro la página de Marcito cuando la vuelvo a abrir el carrito no sale vacío sale con el carrito que yo ya tenía en la versión pasada bueno en el reload pasado esto es porque estoy usando un middleware es el que va a guardar estos datos en local storage en el servidor digo en el en el navegador y bueno este es un middleware no es parte de Redux per se es como un add-on pero el Redux pues así solito va a perder todo el todo el estado a menos de que lo guardes en 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 el navegador en el caso de local storage o pues quizá lo puedes guardar en el servidor y luego regresarlo con una llamada al API ¿no? y pues ya creo que ya son todas las preguntas pues nuevamente te agradecemos muchísimo Eduardo por esta presentación les agradecemos a todos los asistentes ya dimos los últimos comentarios y lo único que me queda decir es que los esperamos el próximo miércoles en nuestro próximo webinar les vamos a estar poniendo toda la información acerca del mismo en las redes sociales de SG Campus y revista SG así que pendientes muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias Eduardo hasta pronto gracias adiós gracias a todos los asistentes gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima